¡Suéltalo! ¡Eso de mí! ¡Esa es Palmas! ¡Pinto de Saibon! ¡Mera el squad! ¡Pinto de Saibon! ¡Pinto de Saibon! ¡Pinto de Saibon! ¡Respuesta! ¡Pinto de Saibon! ¡Pinto de Saibon! ¡Oh, shit! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vivo y llego! ¡Poncuenci! ¡Viva! ¡Adiós! 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 ¡Romba 3! ¡Vivo de Saino! ¡Opervio! ¡Adiós! 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 ¡Vivo de Saino! ¡Adiós! ¡Córdova que es la casa! ¡Adiós! ¡Romba 3! ¡Adiós!